La Embajada de México, la colonia mexicana y representantes diplomáticos y militares, celebraron el acto de ofrenda floral a Miguel Hidalgo, en el monumento ubicado en el Parque del Oeste de Madrid, como parte de los actos por los festejos de la Independencia de México. La Embajadora de México en España, Roberta Lalluz, encabezó la ceremonia en la que destacó que a casi 40 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, los vínculos estratégicos de ambos países, son actualmente una historia de éxito. Tras haber escuchado los himnos nacionales a cargo de la Banda de Música del Ayuntamiento de Madrid, Lalluz montó la Guardia de Honor a la que se unieron representantes diplomáticos, militares y también mexicanos residentes en España. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.